Y Mike, ¿vos te adaptaste a la convivencia o no? ¿Se acarán? No, 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 esta pausa. Te la respeto la pausa. Sí, claro que me adapté, la disfruto. Y bueno, es otra de las contradicciones que... Ah, no era la única. No, no, la verdad, no, pero no es lo mismo con los animales. Esto puedo, o sea, es una contradicción, pero lo disfruto, la pasamos increíble, nos matamos. Nunca me copó la convivencia desde que era muy chico, yo lo veo antinatural, lo veo, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero bueno, es algo que evidentemente tengo que transitar. O sea, llega un momento que, bueno, si me toca de esta manera, no voy a ser tan necio de no ponerle el pecho y de, pues yo estoy acostumbrado a hacer lo que quiero desde siempre, desde que nací. Claro. Entonces... Bueno, elegiste nacer. Viste, bueno, entonces hay algo en donde, bueno, flaco no es como vos crees y como pensás. Entonces llegué a una edad donde lo disfruto y hablando de los celos, que imagínate que yo en mi casa era como Elvis Presley desde que nací. Y después te empezás a enterar que sos... Nada. Carlos Echesor, no sé quién, que sos un cero. Y bueno, y asumir eso todo el tiempo, a tu vez antes que le toque a otro, bueno, es como un karma. Y además es un aprendizaje, porque esto que dije al principio, es ponerse en el lugar del otro, cuando no te toca a vos. Sí, y más siendo padre. Bueno. No le siga sumando a usted, no, porque los venenos que yo me agarro con mi hija, tipo, y es un año y medio, y la ininguneo. Porque no me quiere dar un beso, porque me enojo, me enojo. Y Sofía, que me dice un beso grande, me dice... No, no, te vas a poner al lugar del otro. Ay, no, claro. No creo, pero... Eso nos pasa a todos los padres de May. Pero ¿por qué? Si me están inguneando, y ella sabe que me están inguneando. Si yo creo que una chica así me mira, y me hace algo, un gesto como... Está sabiendo de que me están inguneando. Entonces no es tan chiquita. No, no, chiquita no es ninguna cosa. ¿Sabés quién soy yo? ¡Mayca Miguel! No, no, le digo, ya me vas a venir a buscar. Ya vas a ver. Ya me vas a venir a ver a ti. Pero qué difícil la paternidad, la paternidad, y tener que ponerse siempre en lugar de adulto. Yo no sé si era tan madura. Entendé. No sé si uno se tiene que poner siempre en el lugar de adulto. Por eso me peleo con mi hija de una y medio. Por eso es bueno ser abuelo. Claro, bueno. Por eso es bueno ser abuelo. Esa es la chapa, ¿no? Esa es la chapa. Es maravilloso. Todo eso es maravilloso. Vos tenés nueve nietos. ¿Nueve nietos tenés, Raúl? Bueno, tres matrimonios.